Pues me permito iniciar con esta participación en este importante foro desde una perspectiva de la evaluación que la Dirección General de Formación Continua ha venido desarrollando a partir justamente de esta cuestión que muy puntualmente lo señalaba el subsecretario sobre esta nueva forma de aprender, de enseñar, de evaluar y de vivir con las cuestiones pandemics. Entonces, dentro de la Dirección General, como sabemos, tenemos ciertas colaboraciones, por supuesto, con algunas otras áreas que se encargan también y se preocupan precisamente por esta construcción de nuevas herramientas que apoyen al magisterio en su totalidad. Por lo tanto, vamos a situar el tema con la evaluación diagnóstica, que es el tema que la Dirección General tuvo a bien poder comentar hoy y conversarles. Pues precisamente para esta evaluación diagnóstica está pensada para los alumnos de educación básica y es una propuesta, como les comentaba, que se hace en coordinación tanto con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos, así como la Dirección General de Análisis del Aprovechamiento Educativo y, por supuesto, la Comisión de Mejor Edu con relación a las autoridades educativas federales y estatales, que la única finalidad tiene es brindarles a los profesores y al magisterio en general una nueva estrategia de evaluación y esto les permite tener un diagnóstico diferente a los maestros para poder adquirir esta información de las áreas específicas en lectura y matemáticas que tienen sus estudiantes. Como sabemos, cada año los maestros llega el grupo asignado al nuevo ciclo escolar, en este caso 21-22, y por supuesto tenemos que saber en qué condiciones y cómo vienen, qué aprendizajes previos traen los niños para que podamos dar inicio y poder hacer intervenciones que sean eficientes y propicias precisamente para el desarrollo de los aprendizajes esperados. Después de situar el tema, yo les quiero comentar acerca del propósito. El propósito de esta herramienta, como bien señalaba el maestro Sarko cuando presentaba la ponencia de una servidora, esta ponencia tiene la finalidad de mostrar una herramienta que ayuda y que obviamente se incluye dentro de toda la gama de instrumentos de evaluación diagnóstica que los maestros tienen, porque por supuesto que ellos consideran un sinnúmero de herramientas que les apoyen a tener lo más apegado posible el momento en el que vienen sus estudiantes. Entonces, esta alternativa simplemente surge a partir de esta colaboración y es otra herramienta más que pretendemos que los maestros puedan utilizar y pueda ser de mucha factibilidad y que les apoye precisamente y que también les resuelva en cuestiones como de la información, más bien de esta cuestión de analizar los datos. Esta herramienta es bastante buena, bastante entretenida y es el propósito de esta es precisamente que conozcan la herramienta de evaluación diagnóstica para poder obtener información e identificar el aprovechamiento escolar de las y los estudiantes. En este caso, les quiero comentar, para comenzar como con la herramienta. ¿Dónde encontramos esta herramienta? ¿De qué herramienta estamos hablando? Como primer paso, tenemos la necesidad de descargar precisamente e instalar esta herramienta dentro de nuestra computadora. Nuestra computadora, para hacer la descarga tenemos que tener conexión a internet, por supuesto, para poder hacer los pasos que nos va indicando la descarga como tal. Aquí, yo considero que al término de la exposición podemos compartir precisamente la presentación a los maestros o se va a quedar subida en algún lado para que ellos puedan dar clic y puedan hacer la descarga de manera inmediata. No me voy a meter en la cuestión más técnica para la descarga, cómo se descarga, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, porque precisamente del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, como segundo paso, tenemos un video introductorio que nos explica precisamente paso a paso cómo vamos a hacer esta descarga y cómo vamos a obtener esta herramienta dentro de nuestra computadora. Es importante comentar que cuando hacemos nuestra descarga, ya se queda guardado en nuestra computadora y posteriormente no es necesario que yo esté conectada a internet. Es una herramienta de uso autogestivo, es de libre acceso, no tiene ninguna licencia, no tiene ningún costo. Por eso es la parte interesante de esta herramienta en donde nos permite hacer cosas que no tengo que tener acceso a internet más que para descargarla, por supuesto, y hacer que corra de manera óptima y posteriormente puedo regresar a mi localidad. Si es que no tengo internet, puedo utilizarla de manera muy sencilla. Bueno, no voy a poner obviamente los videos ni mucho menos, simplemente quiero que observen ustedes que dentro de la presentación se encuentra cada una de estas cosas y de estos pasos que son importantes para que ustedes puedan tener acceso a ella. Posteriormente yo les puedo dejar mis datos con todo gusto y si tienen alguna duda, con gusto se las puedo resolver. Bueno, esta alternativa precisamente, o más bien esta herramienta cuenta con cuatro alternativas. Tenemos desde la alternativa A hasta la alternativa D. Y les voy a platicar un poco acerca de cuáles son las diferencias entre cada una de las alternativas para que ustedes puedan determinar cuál de ellas sería la más óptima para el lugar donde me estoy desarrollando. Esto que les comento es muy importante, ¿saben? Porque a partir de esta situación pandémica y a partir de esta situación desde que tenemos que trabajar desde casa, que tenemos que trabajar en línea, tanto los docentes como los niños, obviamente ya ahorita creo que estamos más acostumbrados, pero al principio fue un poco complejo. Sin embargo, se mostraban como muchas alternativas y hubo muchas instituciones, incluso dependencias que mostraban y nos daban de alguna manera cuestiones didácticas para podernos apoyar en la tarea docente. Sin embargo, es importante reconocer y reconocernos en qué condición y en qué contexto me encuentro para poder determinar y decidir cuál de los instrumentos o cuáles de las alternativas que me presentan para algún tema en específico es el que yo puedo utilizar. Hay algunos que son maravillosos y hay algunos que están increíblemente bien desarrollados y necesito todo el tiempo estar conectado y necesito internet y necesito una computadora con algún tipo de características específicas sobre el software, no sé, qué sé yo. Sin embargo, es muy importante hacer esto como docente, posicionarnos y pensar cuáles son las condiciones en las que yo me desempeño y si cuento con estas herramientas, esta herramienta es muy buena y me puede dar la misma calidad de información que una que tiene a lo mejor un poco más de cuestiones sofisticadas, por llamarlos, por ponerle un nombre como tal. Entonces, lo que les quiero decir es que esta alternativa es tan buena que nos ayuda precisamente a tener una determinación específica de datos, de datos por acierto, por grupo, hasta por escuela. Entonces, basta simplemente con que la podamos descargar, con que podamos ver nuestros videos en el YouTube y podamos ir siguiendo cuáles son estos tutoriales que nos permiten tener y contar con la herramienta. La alternativa A tiene que ver precisamente con unos cuadernillos. Imaginemos que es una prueba como las que conocemos, viene en un cuadernillo en PDF y trae, por supuesto, problemas específicos de lectura y matemáticas. Viene la alternativa, más bien la herramienta está establecida para los grados desde segundo grado de primaria hasta tercer grado de secundaria. Ok, con los chicos de primer año en este momento no se hizo porque obviamente ellos apenas están teniendo esta cuestión sobre la lectura. Entonces, es importante tener... ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen escuchando? Sí, maestra. La seguimos escuchando. Gracias, gracias. Es que mi pantalla se movió un poco, entonces creí que ya no estaba. Perdón, continúo. Esta alternativa, como les decía, es un cuadernillo que viene en PDF. Viene, obviamente, los aciertos, de alguna manera los reactivos, están vinculados específicamente al grado al que vamos a hacer la prueba diagnóstica. Y vienen las hojas de respuesta. ¿Qué son hojas de respuesta? Las que conocemos tradicionalmente y que se aplican ahora de manera muy usual. Son aquellas que traen opción múltiple. Esta prueba trae tres opciones múltiples y es de rellenar un ovalito. Puede ser rellenado bien, medio rellenado, con un cachecito o con una palomita. ¿Por qué no se pide tan específico que el ovalito quede bien rellenado? Porque nosotros como maestros vamos a utilizar esas hojas de respuesta y vamos a vaciar la información dentro de mi herramienta, ¿de acuerdo? Dentro de esta herramienta que les voy a mostrar de manera un poco más detallada en un momento. Entonces, lo que se pretende en la alternativa A que van a encontrar, la alternativa A es que imprimamos ambas cosas, es decir, tanto el cuadernillo como las hojas de respuesta. Y entonces cada estudiante vaya leyendo su cuadernillo y vaya respondiendo en la hoja de respuestas. Un dato muy importante de cualquiera de las alternativas que escojamos es que tiene que hacerse en cuatro sesiones, ¿de acuerdo? No podemos hacer, o bueno, se recomienda que no sea en una sola sesión, porque sí es un número considerable de reactivos los que tienen que hacer los chicos. Ahora, no perdamos de vista que es una evaluación diagnóstica. Solamente nos va a servir a nosotros como docentes o como escuela para saber y para rankear en qué posición vienen mis estudiantes con sus conocimientos previos. Entonces, la idea no es de alguna manera sofocarlos y presionarlos a que terminen en una sola sesión, sino hacer sesiones de unos 60 minutos, si es posible, para que puedan ir respondiendo. Incluso las hojas de respuesta vienen marcadas por sesión y dice primera sesión, tan, 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 cuarta sesión. Entonces, la primera alternativa nos dice que imprimamos tanto el cuadernillo como las hojas de respuesta. Termino yo de hacer la primera parte de mi evaluación, recojo cuadernillos y recojo hojas de respuesta. Y al otro día vuelvo a entregar, porque por supuesto trae un apartado de datos de identificación del estudiante. Así sea, es decir, así tengan un solo grupo o tengan varios grupos, entonces es más factible para poderlos observar. Por otra parte, la alternativa B nos dice que la prueba no la imprimamos, la tengamos en la computadora y la podamos proyectar. Y lo único que haríamos es imprimir las hojas de respuesta para que mis alumnos puedan responder, ahora sí, a puño y letra, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una computadora y algún cañón para proyectar, eso es lo que podemos hacer. Si no, podíamos tener una computadora y vamos leyendo en la computadora precisamente los reactivos, ¿de acuerdo? Del grupo que yo decida, desde segundo hasta tercer año de secundaria. Una nota que tengo que hacer aquí en la alternativa B es que no viene una prueba para segundo año de primaria y tiene que ver precisamente por la cuestión de la fluidez lectora. En segundo año de primaria también se evalúa esa parte como unidad de análisis. Justo en los demás grados ya no se evalúa porque ya tendrían que estar leyendo y comprendiendo de alguna manera fluidamente. Por lo tanto, lo que se recomienda o lo que recomienda nuestra herramienta es que la alternativa B no sea utilizada con chicos de segundo año por esta situación que les comento. Entonces, hacemos la misma mecánica, la podemos proyectar, vamos leyendo, vamos respondiendo, terminamos el tiempo de respuesta de la primera parte, recogemos las hojas de respuesta y continuamos al día siguiente. La alternativa C lo que nos permite es instalar nuestra herramienta en la computadora, donde los estudiantes puedan responder precisamente la prueba. Aquí la idea es que el docente si tiene o la escuela si tienen la capacidad tecnológica de tener computadoras para cada uno de los chicos, eso sería increíble también porque nos permite instalar cada uno en cada una de las computadoras nuestra herramienta y entonces ingresamos mis datos en un dispositivo, ya sea en una USB o en un disco extraíble, lo que ustedes, con lo que ustedes cuenten, y posteriormente los vamos a importar a nuestro sistema que es nuestra herramienta y entonces con esto, de alguna manera, jalamos toda la información, la metemos a nuestra herramienta y ahí empezamos a procesar los datos. Esta no tiene demasiada explicación. Y por último, la alternativa D, esa se responde en línea. Obviamente, esta implica que tengamos que estar conectados todos los estudiantes que tengan acceso a una computadora que esté conectada a internet. ¿Para qué? Porque precisamente Mejor Edu solicita tener la información de esta prueba en su plataforma o en alguna parte albergada de las cuestiones que ellos hacen en las cuestiones de evaluación. Entonces, se mete uno ahí, pide algunos permisos como tal, se les asigna un folio a cada estudiante para que pueda hacer su evaluación y entonces todas las respuestas quedan guardadas y también están compartidas precisamente con Mejor Edu. Y entonces, eso también está increíble porque de manera directa ya se hace como el guardado de los datos. Después de haberles comentado esta situación de las cuatro alternativas sobre la herramienta, ahora hablemos como tal sobre la herramienta. Como hace un momento les comentaba, las pruebas que no se recomiendan precisamente para segundo grado es la B y la B, porque es más complejo la cuestión lectora para los estudiantes, entonces es más factible que podamos utilizar la alternativa A y C en donde ellos van leyendo de manera paulatina y obviamente a su tiempo. Y no los presionamos, además que no se realizaron y no se realizó una prueba como tal en estas dos alternativas. Bueno, después de lo que les comentaba y cuando les mostraba yo el link, les decía que le diéramos un link para descargar el sistema. Yo ya lo tengo descargado en mi computadora, esta va a ser la pantalla que me va a aparecer. Aquí voy a agregar mi centro de trabajo. En cuanto empecemos a escribir las dos primeras siglas del centro de trabajo que tiene que ver con números, nos va a aparecer por default la entidad federativa y eso está increíble porque así ya no nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Y la otra que también hay que tener cuidado es que si no completamos el número del centro de trabajo, nos va a aventar una pantallita en donde dice que no estamos cumpliendo con los caracteres específicos para tener un centro de trabajo. Entonces, en esta parte de aquí donde dice el turno, vamos a dar un clic, se va a desplegar esa pestañita y vamos a tener turno matutino, vespertino, nocturno, escuelas de tiempo completo y de jornada ampliada. Y entonces nosotros vamos a determinar en cuál de esas estamos posicionados, ¿de acuerdo? En algunas partes hay escuelas que ya están guardadas también dentro del sistema y nos aparece por default el nombre de la escuela. Si no nos aparece por default, pues se lo ponemos y ya queda guardado. Damos continuar, entonces quedan guardados precisamente nuestros datos. La pantalla que nos va a aparecer posteriormente será esta y nos va a permitir seleccionar precisamente el grado en el que nosotros estamos haciendo la prueba. Ustedes determinarán en qué grado yo descargué primaria para que sea un poco más amplio porque tiene más grados que la secundaria. Entonces, lo que hacemos es prácticamente seleccionar, sea tercer año, cuarto o sexto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dependiendo del cual yo seleccione, le voy, me va a, cuando yo le dé un clic, a tercer año, por ejemplo, me va a aparecer esta pantallita. Me va a aparecer esta pantallita. Y aquí vamos a encontrar la parte importante de nuestra herramienta. Esta herramienta, créanme, que tiene y que se pensó específicamente para apoyar al docente en este proceso de hacer una evaluación diagnóstica que pueda ser pertinente para el ingreso a clases en este preciso instante de las condiciones en las que estamos viviendo, porque algunos ya están presenciales, otros estados todavía no. Sin embargo, esta herramienta nos ayuda independientemente de la condición en la que nos encontremos. Las alternativas A, B, las vamos a poder capturar de manera directa aquí en el primer icono. Aquí lo que vamos a hacer es incluir cada una de las hojas de respuesta. Sí, yo sé que suena un poco tedioso, pero créanme que no lo es tanto. Cuando se den cuenta cuántas cosas puede incluir esta herramienta y les puede regalar cuando ustedes hacen precisamente la captura de cada una de las hojas de respuesta de sus estudiantes. Aquí específicamente nos va a ayudar para eso, para capturar e incluir el nombre del niño, el grado, si es niña, si es niño, obviamente, y cuántos grupos vamos teniendo. Después, en esta que tenemos aquí, en la segunda que es una nubecita, ¿se acuerdan que les decía la alternativa C se importa? Ahora, justamente es aquí. Vamos a importar precisamente la base de datos que ya tengamos en nuestras computadoras. Las guardamos aquí y no tenemos que capturar porque ya están guardadas dentro de la computadora. Lo que hacemos es importar y con eso vamos a tener ahí listos los datos específicos para que me pueda, obviamente, aventar a mis reportes. Después, voy a ver mis registros en esta parte de la C. Aquí simplemente me va a aparecer cuántos estudiantes tengo, si no estoy haciendo duplicidades, si los tengo bien capturados, etcétera, etcétera. Y, bueno, en esta parte de la calificación, cuando ya tengo capturado todo, todo lo de mis alumnos, le voy a decir al sistema, ahora sí, califica. Y entonces, tiene un botoncito que dice calificar. Le da clic y lo que va a hacer es empezar a hacer calificación por estudiante y grupo. Y eso es maravilloso porque obviamente nos permite hacer análisis estadísticos de una manera muy específica del desempeño, por decirlo de alguna manera, aunque suena fuerte la palabra, pero del desempeño escolar que los niños traen con sus aprendizajes previos. Y posteriormente a eso nos permite a nosotros tener una visión más amplia de hacia dónde va a tener nuestra intervención didáctica. Porque recordemos que esa es la parte interesante de hacer una evaluación diagnóstica. ¿Cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a hacer didácticamente para que mis estudiantes que tendrían que estar resolviendo problemas matemáticos en tercer grado y que me doy cuenta que no los están resolviendo, hacia dónde se va a perfilar mi intervención didáctica para poder llegar a esos aprendizajes esperados? En esta cuestión de los reportes, los reportes nos van a aparecer tres pestañitas sumamente importantes. Una que tiene que ver con las gráficas, otra que tiene que ver con los aciertos, de acuerdo, el porcentaje de aciertos y los aciertos. Y por último, una argumentación por cada uno de los aciertos. Y del otro lado, es decir, la pantalla está como entera y vamos a ver del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a encontrar la vista previa. Si yo le doy vista previa de los gráficos de mi alumno tal en lectura, me van a aparecer unas gráficas de barra y me van a decir el porcentaje que se obtuvo por cada uno de los aciertos. Y con esto también en la prueba en general, la prueba se divide en unidades de análisis, tanto en matemáticas como en lectura. Y en lectura y en matemáticas se los voy a mostrar en un momento. Entonces, cuando ustedes le dan reportes, ya no necesitan hacer una calificación porque el sistema ya calificó, ya hizo precisamente esta evaluación por ustedes. Ustedes solo subieron datos, metieron cada una de las pruebas y calificaron. Y ahí les da precisamente un abanico de posibilidades para poder hacer determinaciones que les pueden ayudar en el futuro sin duda alguna, tanto para en sus colegiados del consejo técnico escolar, como para hacer reuniones con el director, como para hacer reuniones a lo mejor con sus propios compañeros de los mismos grados. Tiene muchas, muchas ventajas. Y por último, exportar. Cuando exportamos, simplemente le damos un clic y vamos a obtener una hoja en Excel. Y en esa hoja en Excel vamos a obtener precisamente el reporte por unidad de análisis, por alumno y por acierto. Nos va a decir cuál es el porcentaje de buena respuesta de los aciertos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esta es como la parte interesante de la herramienta. Me imagino que ya muchos de ustedes la conocen porque Estado de México ha tenido a bien poner en marcha precisamente esta cuestión de la evaluación diagnóstica. Y bueno, desde formación continua también con el maestro Adrián y por supuesto con el maestro Héctor han estado contribuyendo sin duda alguna a que el magisterio conozca cuáles son las propuestas que desde la dirección general de formación continua salen precisamente para poderlas llevar al magisterio por medio de las autoridades educativas estatales. Entonces, si aún no la han visto, si aún no la conocen, los invito de verdad, les va a gustar y les puede ayudar. No significa que sea la única ni que sea la octava maravilla. No, claro que no. Es una alternativa de muchas, pero quizá puede hacer sinergia con alguna otra que ustedes tengan y les puede apoyar de manera oportuna. Bueno, ¿cuáles son las características o qué es lo que vemos en las pruebas diagnósticas? ¿Para qué? ¿Para qué se hacen las pruebas diagnósticas? Bueno, específicamente las sabemos y lo que queremos es valorar. ¿Qué vamos a valorar en este caso? Bueno, pues los conocimientos y habilidades de los alumnos, obviamente en específico de lectura y matemáticas que corresponden al grado anterior inmediato, como se los venía comentando hace unos minutos. ¿Qué más esperamos encontrar? Bueno, que estas pruebas, por supuesto, se encuentren alineadas a los aprendizajes esperados, así como a la bibliografía y a los programas de estudios vigentes de educación básica. En las tablas descriptivas que ustedes pueden ingresar en el primer link que les comentaba, ahí se despliegan varios temas y varios artículos que nos permiten observar de dónde se están extrayendo cada uno de los, no aciertos, sino más bien de cada uno de los reactivos que se están poniendo en la prueba. Entonces, todo está totalmente vinculado, nada es extraído de un lugar que consideremos que es importante que el estudiante sepa, no recordemos que esto se aplica a nivel nacional, por lo tanto está cuidado y está totalmente pensado para que podamos tener nosotros la certeza de poder tener información que nos permita hacer una vinculación y una planeación. de intervención didáctica para que nos permita hacer una vinculación de intervención didáctica para en un futuro. También nos permite brindar resultados por grupo y por escuela, como les decía, y está conformada por reactivos de opción múltiple. ¿Cuántas opciones múltiples tenemos en esta prueba? Tres, solamente es una escala de tres, ¿de acuerdo? También nos permite tener ahora sí como cuestiones más generales sobre otras áreas del conocimiento, ¿no? Tanto en indicadores para los resultados educativos en general, como los que ya sabemos que es en lectura y en matemáticas. Como les decía, los contenidos se encuentran en los materiales, tanto en las guías del maestro, como en los libros de texto y en los programas de educación básica. ¿Qué es lo que tenemos precisamente de la prueba de lectura? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos? ¿Se acuerdan que les comentaba yo sobre las unidades de análisis? Bueno, pues precisamente se enfocan en cuatro unidades de análisis. En este caso es localizar y extraer información, integrar información y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos y la fluidez lectora solo en segundo de primaria, como se los comentaba hace un rato. Por otro lado, ¿qué podemos obtener en la prueba de matemáticas? ¿Qué es lo que observamos en esta prueba y qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener, obviamente, contenidos o conocimientos que tengan que ver específicamente con el sentido numérico y el pensamiento algebraico, con la forma, el espacio y la medida y el manejo de la información y el análisis de los datos. Si queremos tener un poco más certeza sobre de dónde surgen las unidades de análisis, nos recomiendan leer el documento de descripción de las unidades que también se encuentra dentro del link que les proporcioné hace un ratito en las primeras diapositivas y que espero que lo puedan tener para que puedan darle clic y para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo. Aquí está sobre las pruebas diagnósticas. En matemáticas, perdón, en español, en educación primaria, tenemos estas cuatro unidades de análisis, utilizando también en este momento la de fluidez lectora. Si se dan cuenta, cada grado tiene reactivos diferentes, es decir, el número va incrementando, obviamente, porque va subiendo el grado de complejidad de cada uno de los grados como tal. Entonces, en primer, en segundo grado tenemos 30 reactivos en total, utilizando precisamente las cuatro unidades de análisis. Ojo, solamente en lectura. En tercero tenemos 35 y en cuarto, quinto y sexto se repiten los 40 reactivos para lectura. Matemáticas en primaria, aquí tenemos igual los tres unidades de análisis y tenemos 30 reactivos para segundo de primaria, 37 para tercero de primaria, 40 para cuarto de primaria y en quinto y en sexto son 45 reactivos. Por otro lado, en educación secundaria, tenemos tres unidades de análisis, también en lectura, que son las mismas que tenemos en educación primaria, y aquí los reactivos suben un poco. En primero son 45, en segundo igual, y en tercero son 50 reactivos. Último, en matemáticas tenemos las mismas unidades de análisis y tenemos 45 reactivos en primero y en segundo de secundaria y 50 reactivos en tercero de secundaria. Es muy importante que haga este comentario como tal y me voy a permitir dar lectura a lo que especifica esta diapositiva, porque creo que de aquí se pueden desprender muchas, se pueden despejar algunas dudas y también se puede tener en cuenta como valorar un poco más el hecho de tener varias cuestiones de herramientas de evaluación diagnóstica en lo que nos pueden ayudar. Es importante aclarar que la estructura referida se basa solo en los contenidos que se evalúan a través de las pruebas y que son factibles de medir a través de reactivos de opción múltiple. Lo anterior significa que hay otros contenidos curriculares en los cuales los alumnos pueden tener fortalezas o áreas de mejora. Estos pueden ser diagnosticados por los docentes en el aula mediante otras estrategias e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, la observación, los cuadernos de los alumnos, la evaluación del desempeño, las rúbricas, los portafolios, las pruebas de respuesta abierta. Entonces, lo que queremos decir es precisamente que se hizo un análisis de cuáles son estos contenidos curriculares que podríamos medirlos simplemente en una escala, en que yo pudiera poner un circulito y eso a mí me diera información. Sin embargo, hay otro tipo de contenidos curriculares que esto no es posible. Por eso nos están de alguna manera proponiendo que podemos hacer otro tipo de cuestiones para poder completar nuestra evaluación diagnóstica y después poder hacer un buen plan de intervención didáctica. Los resultados obtenidos, ¿qué obtenemos de esta herramienta? Pues como les comentaba, podemos tener resultados por grupo y por escuela que se están generando por grado y el reporte lo que nos dice es que podemos tener resultados por alumnos ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos, así como una gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo y también una gráfica de porcentajes de aciertos por unidades de análisis. Creo que en el tema de la argumentación me faltó comentarles un poco más porque fíjense que en esta parte en donde nosotros le damos conocer los resultados en el penúltimo iconito y ahí podemos encontrar también una explicación concreta del por qué los estudiantes cometen el error más común o cometen errores comunes al responder ese tipo de reactivos. Y eso a mí me parece sumamente interesante porque ya nos estamos metiendo en una construcción mental más profunda, no solamente en una cuestión de número, de está bien, entonces tiene el 100%, está mal, obtiene un cero, sino por qué los alumnos se están equivocando y cuáles son precisamente a lo mejor los errores más recurrentes al tener este tipo de reactivos. Los resultados por escuela, pues también como les comentaba, los podemos obtener y también lo que nos arroja la herramienta es un porcentaje de aciertos obtenido por grupo, una gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo y una gráfica de porcentajes de acierto por unidad de análisis. Todo esto que se hace es con la finalidad precisamente de tener un seguimiento de los resultados que se obtienen en el ciclo escolar 2021 y lo que se está de alguna manera sugiriendo si cada docente que utilizó esta herramienta al inicio lo determina, es que haga una segunda aplicación de esta evaluación diagnóstica a la mitad del ciclo escolar. Esto simplemente para visualizar cómo vamos en nuestra intervención didáctica, es decir, hacemos una comparativa de cómo iniciamos y cómo nos vamos perfilando, si continuamos por ese camino o hacemos ajustes precisamente en nuestra intervención. Pero bueno, ustedes, docentes, maestros, ¿quién más que la experiencia que ya tienen de tanto tiempo y todo el conocimiento que saben lo que se tiene que ir resolviendo durante la práctica? Aquí usamos los resultados de una evaluación diagnóstica de este tipo. Bueno, como les comentaba al principio de la presentación, tiene que ver también con la idea de poder hacer un análisis entre docentes y directivos dentro del Consejo Técnico Escolar. Con estos resultados, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son precisamente las dificultades que tenemos y cómo vamos a planear de manera didáctica para darle solución? También nos ayudan precisamente para que el director pueda coordinar el trabajo en colectivo y se desarrollen estrategias de reforzamiento pedagógico y se den seguimiento también dentro del Consejo Técnico Escolar. Otra de las cosas que nos ayudan a tener o más bien que nos arrojan este tipo de resultados es que los docentes de los grados evaluados determinen y ajusten sus estrategias de intervención pedagógica para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados en el ciclo escolar. Así como que el grado que antecede al evaluado, pues se puedan identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad para mejorar el aprendizaje de los alumnos en los contenidos en este momento, específicamente de lectura y matemáticas. Y bueno, siendo un poquito también ambiciosos, es que puedan los docentes del grado o el siguiente ir previendo cuáles son los posibles retos que pueden llegar a tener y con esto lograr que se dominen los aprendizajes esperados y el perfil de egreso al término de la educación básica. Si se dan cuenta, la dirección general tiene mucha necesidad de hacer cosas también, obviamente, para todo el magisterio. Por supuesto, la dirección general es la dependencia con la Secretaría de Educación Pública que le adjunta precisamente facultades para la formación continua del personal educativo a través de las autoridades educativas estatales. Si no nos ven a nosotros como tal, de formas como más constantes, es porque existe una autoridad educativa estatal que nos representa a nosotros en cada uno de los estados y que conoce específicamente cuáles son las necesidades de formación que tienen cada uno de los maestros. Y entonces nosotros tenemos totalmente comunicación con ellos y sabemos qué es lo que están trabajando, para qué lo están trabajando y basado en qué se está trabajando. Eso es muy importante, porque de alguna manera también ellos hacen, la autoridad educativa estatal también hace una evaluación de cómo están las necesidades formativas de su plantilla docente. Y con base en eso, nosotros también podemos actuar y hacer una determinación con ello. Todas las acciones de formación están, obviamente, puestas a disposición a la autoridad educativa estatal y por medio de ellas se llevan a cabo este tipo de herramientas y se ponen en marcha también dentro de sus estados. A veces no es tan fácil poder cubrir a todo el personal educativo y me queda claro, porque a veces son mucho. Estado de México, por ejemplo, tiene como 18 mil docentes, no sé, son una cosa amplia. Entonces vamos por partes, vamos llegando de a poco, pero eso no significa que no estemos trabajando por ustedes. Y con lo que quiero cerrar es que la Dirección General también cuenta con un catálogo nacional gratuito para todo el personal educativo. Y aquí dejo el link. Ahí tenemos propuestas autogestivas como la que les acabo de mostrar precisamente, que no tiene ningún costo ni nada. Y ustedes pueden conocerlas, pueden saber, obviamente, si desean que tenga una validez y obtener una constancia a partir de poder desarrollar esta oferta formativa, pues entonces tendrán que ponerse en contacto con su autoridad educativa estatal para ver si tienen abierta precisamente la convocatoria de esa oferta formativa que a ustedes les interesó. Si no, con toda la confianza del mundo pueden ingresar a nuestra página y descargar cualquiera de las 25 aproximadamente propuestas que tenemos hasta el momento que son de carácter gratuito y autogestivo. Y por último, les dejo mi correo electrónico por si alguien quisiera ponerse en contacto con su servidora para comentar sobre la herramienta o incluso sobre las ofertas formativas que tenemos en el catálogo nacional. Y bueno, de mi parte es todo. Estoy abierta. Si existieran algunas preguntas por parte de los participantes. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Comentarle que sí ha habido demasiada participación de nuestros compañeros maestros en nuestras dos redes sociales, en nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Tenemos aquí ya varias que estamos tratando de organizar. Y si nos permite, por supuesto, si quieren la respondo mañana. José Pérez, Leticia Colín, Silvia Contreras, por decir algunos, nos preguntan. Leticia Colín y Silvia Contreras, perdón, nos están preguntando si habrá para preescolar. En este año no se consideró preescolar, pero esperemos que el año que viene se empiece a estructurar una evaluación diagnóstica. Porque ya saben que en preescolar no podemos medir en esto, vaya, no se miden como cuestiones más de contenido curricular, sino más bien como de cuestiones de comportamiento y de otras estructuras que las maestras de preescolar tienen como muy visualizadas. Entonces, era más factible como comenzar con esto que ya está específico como un contenido que con la parte que tiene que ver con comportamientos, con cómo va entendiendo el niño, no sé, el color, el número. Digo, ya nos han preguntado en otros talleres que afortunadamente hemos trabajado. Y lo que les comento es eso, que como ha habido mucha insistencia, yo espero que a partir de esto, pues el año que viene les tengamos una sorpresa y entonces les digamos que ya está el de preescolar. En este momento desafortunadamente no, solamente es para primaria. Una pregunta que... Secundaria. Gracias. Una pregunta que hace María de Jesús Rodríguez Flores de la Escuela 15, BPR 3760F, dice que no puede imprimir los reportes en PDF, que siempre le aparece como error, ¿cómo lo podría subsanar? Ok. En primer lugar, dígale que me escriba el correo que dejé ahí, por favor, para que podamos ver si su instalación que hizo en la computadora es correcta. Porque a veces se tienen problemitas. Yo he tenido, por ejemplo, la semana pasada tuve un taller en Puebla y un día funcionó perfectamente bien y al otro día quise como volver a jalarla y ya no quiso y lo tuve que desinstalar. Pero ya vi cuál es la situación. Cuando uno lo instala, hay que reiniciar de manera inmediata el equipo para que con esto garanticemos que cada una de las cuestiones tecnológicas se puedan anclar bien en nuestra computadora y no nos den problemas posteriormente cuando podamos solicitarle al sistemita que me aviente los reportes. Muchísimas gracias. ¿Cómo puedo ponderar a través de este diagnóstico la competencia de resolución de problemas en específico? Es muy amplia la pregunta, en realidad, porque no podemos determinar cómo ponderas la resolución de problemas, porque estás hablando de muchos problemas que tenemos, me imagino que tiene que ver en matemáticas, ¿no? Sin embargo, tendría que conocer la prueba para que pudiera observar a qué tipo de problemas en específico quiere hacer la ponderación. Porque si recuerdo, la prueba tiene tres unidades de análisis que tiene que ver con sentido numérico y pensamiento algebraico, que tiene que ver con análisis de la información y el otro que en este momento se me fue. Entonces, para tenerle una respuesta mucho más específica, tendríamos que ver en qué sentido y hacia dónde va la pregunta sobre esta resolución de problemas. Y la ponderación, pues la ponderación se la va a mostrar precisamente también la herramienta, porque le va a mostrar cuáles son los resultados con respecto a cada uno de los reactivos que él va a tener. Muchísimas gracias, maestra, pues tenemos una diversidad de expresiones agradeciéndole esta asesoría, felicitándote. Espero que todo sea buena. Lo bonito de los foros. Muchísimas gracias, maestra Adriana Goretti López Gamboa. Muchas gracias, muy complacida. Muchas gracias a sus órdenes. Gracias. Tiene el grado de doctora en psicología educativa y del desarrollo otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con el grado de maestra en psicología escolar y la licenciatura en psicología. Desde su formación inicial ha estado interesada en analizar los procesos de comprensión y producción de textos. Ha publicado un par de libros relacionados con el desarrollo de habilidades de expresión escrita, así como también es autora y coautora de diversos artículos de investigación. Es miembro de comisiones dictaminadoras de artículos en diversas revistas y participa en la elaboración de libros de textos a nivel primaria. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales socializando los hallazgos derivados de sus investigaciones. Con su ponencia, hacia la mejora de la educación, evaluación diagnóstica y formativa de los aprendizajes, dejamos en uso de la palabra a la doctora Kisi Guzmán Tinajero. Adriana, de cómo operar una herramienta en términos técnicos, que por supuesto en algún momento del proceso se requiere, pero el interés de la presentación que quiero compartirles y el mensaje que queremos transmitir, es que ustedes, maestras y maestros, son profesionales de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente están involucrados profundamente en los procesos de aprendizaje y enseñanza, y que entonces una manera que propone la nueva escuela mexicana, y a su vez en el marco de la Comisión Nacional de Mejora Continua, es revalorizar todas esas experiencias profesionales que ustedes tienen, para poder entender estas posturas de evaluación, que en realidad, entre todos los involucrados en educación, tenemos la intención de paulatinamente generar en nuestro país una nueva cultura de evaluación. Entonces, veremos el tema de evaluaciones diagnósticas que se ha comentado anteriormente, pero la invitación es que lo miremos con un detalle conceptual que les permita a ustedes, maestros y maestras, realmente poderse apropiar de una manera más fina de estas evaluaciones. Esperemos conseguir esa expectativa en la presentación, y vamos a dar inicio con ella. Me dicen si ya, creo que ya se ve, ¿verdad? Lo pongo a modo de presentación. ¿Ya se ve? Si son tan amables de decirme. Sí, se ve correctamente. Muchísimas gracias. Bueno, esta presentación la hemos denominado hacia la mejora de la educación, evaluación diagnóstica y formativa de los aprendizajes. El marco institucional que cobija este proyecto es el marco institucional de la Ley General de Educación, del artículo tercero constitucional, y también, bueno, de la ley reglamentaria que tiene que ver con la materia en materia de mejora continua de la educación. Lo que quisiera subrayar aquí es que parte de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como la Mejor Edu, es, en primer lugar, con coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Y una de sus atribuciones centrales es poder realizar estudios, o deber realizar estudios, investigaciones especializadas, y evaluaciones diagnósticas formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. Y también, otro de los elementos y atribuciones que quisiera destacar es esta obligación de generar y difundir información que contribuya a esta mejora continua de nuestro Sistema Educativo Nacional. Entonces, en el marco normativo, dada la autonomía operativa y técnica que tiene este organismo autónomo, la Mejor Edu, pues entonces se inserta este proyecto dentro de alguna de estas atribuciones, específicamente la que está subrayada con color rojo. Ahora bien, al hablar de Mejora Continua de la Educación, porque eso está permeado desde los documentos jurídicos y normativos hasta los que ustedes como docentes revisan, por ejemplo, en cada consejo técnico. Y lo que nos encontramos es la posibilidad de poder comprender qué es Mejora Continua de la Educación. Son apellidos que históricamente se le han atribuido a los sistemas educativos nacionales, pero no se ha logrado consolidar esta comprensión de qué implicaciones tienen. Y lo comento porque después todos los proyectos que se derivan de este marco, pues solo tienen cabida si se entiende este abanico o esta referencia conceptual que vale la pena mencionar. Esta Mejora Continua es un proceso gradual, sistemático, progresivo, diferenciado, contextualizado y participativo que se orienta a garantizar el ejercicio pleno de que tiene el derecho a la educación todas las personas que habitan nuestro país. En ese sentido, al hablar de un proceso progresivo, tenemos que referirnos a una idea de avanzar de manera constante y paulatina a lo que desde la Comisión se constituye como un horizonte de mejora. Es importante hablar de horizonte de mejora porque desafortunadamente en nuestro país hay una creencia arraigada de que los cambios, en cualquiera de sus vertientes, pero enfocándonos en el cambio educativo, suceden de manera o deberían suceder de manera tempestiva. Y esto, la teoría nos dice que no sucede. Entonces, tenemos que vislumbrar ese horizonte de hacia dónde quisiéramos llevar la educación de nuestro país e irnos acercando paulatinamente a él de una manera, por ejemplo, al hablar de manera sistemática, que se ofrezcan mecanismos de retroalimentación en sus diferentes modalidades. Ahora vamos a enfocarnos en qué mecanismo de retroalimentación podrían suscitarse a partir de una evaluación del aprendizaje de los estudiantes, pero en realidad hablamos de mecanismos donde efectivamente, de una manera continua, se puedan estar dando información al sistema que provoque ese acercamiento a ese horizonte de mejora. Y sin lugar a duda, la idea de poder generar una mejora diferenciada, contextualizada, en el sentido de sí partir de una comunalidad, de un sistema educativo que tiene principios generales, pero también asumir el desafío de qué sucede cuando uno pretende dar cuenta de ambientes específicos, de zonas específicas de un país tan diverso como el nuestro. Y participativo en el sentido de reconocer y sobre todo poder realizar acciones que nos lleven a este aprecio y reconocimiento de en qué consiste una mejora de la educación participativa, donde efectivamente están involucrados diferentes actores, diferentes escenarios, y que no solo deberían participar de manera aislada, sino de manera colegiada y con una interlocución bastante más frecuente de lo que se ha dado en nuestro país para justamente generar propuestas más pertinentes. En la Mejor Edu hablamos de dos pilares que guían todo este marco de grande de referencia que estamos hablando. Dos pilares que deberían orientarnos hacia esta mejora continua de la educación. Hablar de una buena educación con justicia social y también hablar de una educación al alcance de todas y todos. Y dentro de este marco de pilares que es bastante más descriptivo y habrá la referencia pertinente para que ustedes lo puedan consultar con detalle, se hablan de algunas subdimensiones o criterios que deberíamos estar dando cuenta cuando hablamos de orientación a la mejora continua de la educación. Yo me voy a referir para poder ubicar en dónde queda, por ejemplo, la evaluación de los aprendizajes. Cuando hablamos del pilar de una buena educación con justicia social, hay un indicador que se ha denominado un indicador de eficacia. Este indicador de eficacia, hubo todo un debate que ustedes conocen a partir del eje de la nueva escuela mexicana, qué tanto la eficacia tenía que ver con calidad educativa. Y entonces hubo debates muy interesantes que al final nos llevan a un punto creo en común, una perspectiva filosófica distinta, pero un principio en comunalidad que tiene que ver cómo garantizamos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país estén recibiendo lo que nuestros programas y planteamientos curriculares les prometen. Es decir, ¿de qué manera podríamos cerciorarnos de que eso que se dice que tienen que aprender los estudiantes de nuestro país realmente lo están adquiriendo y se están apropiando de ellos? Entonces se habla de un término que sustituye de alguna forma el término de calidad y entonces ahora hablamos de excelencia educativa en la cual efectivamente implica un mejoramiento integral de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ahorita se los comento de una manera bastante más superflua, pero en realidad es solo para poder ver por qué existe una necesidad, digamos, que ustedes no saben, por ejemplo, en términos de lo que pasa diariamente en su aula, en términos de la evaluación educativa, pero ¿qué pasa cuando lo vemos a nivel macro como sistema educativo nacional? Y entonces, si ubicamos esta evaluación diagnóstica de los aprendizajes, podemos entender que hay dos actores centrales que tienen implicaciones en esta evaluación, que son los estudiantes y son los docentes. Y solo comentarles que esta idea de evaluación, si se fijan, así como está este marco, está inmerso en una filosofía bastante más compleja y que nos orienta a entender la evaluación como un ingrediente más de un montón de atributos que debería estar teniendo esa educación que estamos llamando buena educación y que nos va a orientar a esa mejora continua. Si solo nos enfocamos en alguno de estos pilares o en alguno de estos criterios, pues sin lugar a duda el planteamiento que estamos tratando de apropiarnos y de transmitir es que hay una idea hueca de lo que es mejorar la educación, pero que la evaluación sigue siendo uno de los pilares centrales para poder llegar a esta mejora continua. Ahora bien, solo creo que varios de estos elementos ustedes pues tienen conocimiento de ellos en el sentido de hacia dónde queremos orientar esta evaluación y en los términos normativos desde hace ya tiempo, al menos dos décadas, se habla de formas de evaluación que realmente permitan monitorear y regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, históricamente lo que ha sucedido es que sigue habiendo una creencia de que la evaluación es meramente útil para certificar, que la evaluación es asignar calificaciones, es llenar formatos, la evaluación es punitiva, la evaluación solo depende del maestro y bueno, un montón de ideas que siguen estando presentes en nuestros escenarios educativos y que bueno, la manera en la que podemos ir cambiando esto que llamamos cultura de evaluación, sin lugar a dudas es teniendo información, apropiándonos de ella y que ustedes como docentes encuentren algún sentido útil y real en sus escenarios educativos. En el momento en el que la evaluación se burocratiza, en ese momento pierde su sentido central que varios autores que ustedes estudiaron en las normales y que siguen siendo motivo de discusión en las aulas que se dedican a la formación de maestros, es en que en el momento en que la evaluación se vuelve un procedimiento burocrático, en ese momento pierde oportunidad de poder monitorear y poder apostar a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta propuesta es un pedacito de este enfoque en donde la evaluación tiene que ser mirada como un proceso que ayuda a la mejora y que para ayudar a la mejora tiene que ofrecer retroalimentación oportuna y específica a los alumnos. Vamos a verlo con suficiente detalle qué es esto de oportuno y específico. También debe de proporcionar información a todos los involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos mencionar en síntesis alumnos, docentes, padres de familia y directivos. Cuando solo proporciona información al docente, por ejemplo, cuando la calificación solo le cobra sentido al docente, en ese momento pierde su poder o su potencia, la evaluación como la estamos entendiendo. Y además generar un clima de confianza y una responsabilidad compartida sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es una implicación sumamente importante porque también desafortunadamente la historia nos ha llevado a suponer que la evaluación sirve para que tengamos temor, para que generemos un clima de angustia, de decir, bueno, es que en realidad ¿por qué me van a evaluar? ¿Por qué me van a evaluar? Porque puedo perder mi trabajo, un alumno puede reprobar el año o puede no tener el certificado que requiere. Entonces, ese clima se ha generado de una, se ha más bien generalizado de tal manera que muchos de los encuentros de evaluación que tendrían que ser mucho más cordiales y amigables en el sentido de poder dialogar sobre los procesos que evaluamos, cómo mejorarlos, en qué etapa de un continuo, por ejemplo, si estamos hablando de un aprendizaje en específico, en qué etapa de un continuo se encuentra un alumno para que a su vez el docente pueda entender cómo generar mejores rutas de acción, eso ha quedado en segundo plano y bueno, pues sigue prevaleciendo la idea de que ante un proceso de evaluación todos tenemos que tener una actitud pues de tensión, una actitud de conflicto y una actitud de no saber en realidad qué estamos ganando en todos los sentidos cuando estamos participando en un proceso de evaluación. Entonces hay una cita de un investigador educativo que nos dice que realmente esta orientación hacia una cultura de evaluación es cuando nos podamos apropiar de la idea de evaluar con y para los estudiantes, que realmente el sentido último de las evaluaciones del aprendizaje en el aula es para mejorar esa adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes que nuestros alumnos están tratando de aprender y nosotros a su vez de enseñar. Bien, en Mejoredo como ustedes lo vieron en el marco jurídico la evaluación adquiere tres apellidos que no son cosa menor y que realmente nos remite a un cambio sustancial en esta manera de mirar la evaluación y enfatizarla. Por un lado tenemos, estamos por ejemplo obligados como institución de gobierno a proponer evaluaciones diagnósticas y formativas. Estos dos apellidos nos llevarían por separado temas completos de discusión pero de manera general podremos entender que la evaluación debe ser mirada con un carácter diagnóstico que nos permita realmente comprender no solo calificar comprender los puntos de partida de los estudiantes que exista un reconocimiento de los logros de las dificultades de las magnitudes de las dificultades que realmente esta evaluación diagnóstica sea propicia para generar retroalimentaciones entre docentes y alumnos que permita a ustedes como maestras y maestros generar adaptaciones a estrategias a recursos a contenidos que se genere un ambiente en donde el propio alumno pueda darse cuenta de cómo en qué momento del aprendizaje está y sobre todo cómo puede mejorarlo y por supuesto esta idea de punto de partida debería estar favoreciendo diversas estrategias de evaluación y ustedes también son términos conocidos pero a veces el centro de la evaluación está en lo que llamamos hetero evaluación en donde efectivamente pues una persona el docente evalúa y el alumno recibe la calificación de esa evaluación aquí hablamos de una auto evaluación y de una evaluación entre pares ya denominada coevaluación que realmente propicie que ese sentido de lo que se está tratando de dar cuenta en un proceso de evaluación pues realmente eso eso cobre relevancia en los procesos de pensamiento no sólo del docente sino también de los estudiantes entonces esta idea diagnóstica también nos lleva a pensar que debería de ser formativa en términos de uso ya que tenemos una evaluación diagnóstica el uso que está subrayado incluso en el artículo tercero constitucional el sentido de la evaluación es cuando se utiliza la evaluación entonces nosotros vamos a estar hablando de un uso formativo y ese uso formativo es el que ustedes encuentran en diversos documentos que son motivo de revisión y que desafortunadamente se hace mucha evaluación pero de toda esa evaluación que se hace en los escenarios educativos muy poquita realmente es formativa y eso bueno es a partir de investigaciones sobre todo investigaciones que se han hecho en América Latina y que realmente hay una coincidencia muy interesante ¿no? decir bueno es que los profesores nos comentan que hacemos o comentamos que hacemos mucha evaluación formativa pero en realidad pues realmente estos atributos de una evaluación formativa pues no se están dando y entonces recaemos en una evaluación como comúnmente se llama tradicional en donde bueno pues tiene otro uso pero no es el uso que esperamos en los escenarios educativos de nivel básico medio superior y superior y bueno el tercer apellido es una evaluación integral aspiramos a un sistema de evaluación que permita por ejemplo dar cuenta de diferentes áreas de conocimiento que el abanico de posibilidades no solo se mueva en aprendizajes declarativos sino también hablar de aprendizajes procedimentales actitudinales que no se den en un solo momento del ciclo ha habido también una tradición muy muy importante ¿no? en nuestro país de evaluar al principio y al final entonces ustedes que viven día con día esta evaluación formativa en sus salones pues saben que realizan un montón de cortes en el tiempo para poder justamente dar cuenta de esos avances además poder incorporar una diversidad de métodos y de instrumentos de evaluación y aquí yo agregaría esta obligación que tenemos de cuando dialogamos con maestras y maestros poder entender qué evaluaciones hacen en sus aulas y que de alguna manera nos pueden ser de mucha utilidad para cuando se proponen este tipo de evaluaciones como las que estamos viendo evaluaciones diagnósticas que se propusieron a nivel nacional bueno pues cómo poder tener a partir de una participación con ustedes pues una mejor propuesta ¿no? una propuesta más enriquecida y que complemente todo lo que ustedes hacen en las aulas ya mencionamos lo de los distintos actores y bueno que sí brinden nuevamente esta idea de información y retroalimentación diferenciada una de las cosas con las que en esta coyuntura sanitaria nos hemos enfrentado todos los que participamos en la docencia pues ha habido desafíos que no habían ocurrido en ningún otro momento al menos si hablamos de mitad de siglo para acá en términos educativos de decir ¿cómo le hacemos para poder generar procesos de enseñanza aprendizaje a distancia cuando hay una incertidumbre de parte de todos los involucrados en la acción educativa cuando ustedes vivieron por ejemplo una carga o viven una carga de trabajo importante cuando los alumnos están en situaciones muy diversas que bueno que como ustedes bien lo saben bueno esta diversidad y estas brechas pues con esta con esta coyuntura sanitaria pues se volvieron más amplias y que nos ha llevado a replantear que realmente tenemos que movernos de nuestra idea tradicional de evaluación digamos esta coyuntura como que nos dio un impulso a podernos orientar a esa famosa evaluación con un carácter de mejora y con un carácter diagnóstico y formativo entonces de manera sintética podríamos hablar de una necesidad de evaluar de evaluar mucho más y calificar menos de alguna manera quitarnos de la idea de que evaluar es calificar de que evaluar es aplicar una prueba evaluar vamos a verlo implica un montón de elementos que al final es emitir un juicio pero que no dependa de un instrumento imagínense qué grave sería que el juicio que pudiéramos hacer en un escenario educativo dependiera de un solo criterio o de un solo instrumento o de un solo recurso entonces es una de las cosas que tendríamos que estar recuperando priorizar lo fundamental los tiempos la carga de trabajo la falta de contacto directo con nuestros alumnos nos ha obligado a poder priorizar realmente qué tendríamos que estar tratando de enseñar y qué nos gustaría en términos de relevancia de mucha índole pero pensemos en la relevancia disciplinar en la relevancia del grado en la relevancia que tendrá con otros grados qué tendríamos que estar proponiendo para evaluar y también generar nuevas situaciones de evaluación seguramente ustedes se vieron expuestos a generar su creatividad en el sentido más amplio de la palabra no sólo en formas de enseñar sino también en formas de evaluar y esto es importante porque la manera en la que ustedes enseñan más bien la manera en la que ustedes evalúan es una muestra de la manera en la que ustedes enseñan entonces son procesos que van de la mano yo no puedo enseñar por ejemplo de una manera tradicional memorística donde a lo mejor me baso en aprendizajes pues más bien simples repetitivos y demás y después tratar de proponer una situación de evaluación por ejemplo en un escenario real donde se pongan en juego muchas habilidades de manera integral entonces cuando ustedes cuando entregan un instrumento de evaluación dejan ver cuál es su idea de la enseñanza porque esto varios autores lo han comprobado no es posible evaluar de una forma distinta a la que yo creo que enseñen entonces son son cosas que van muy muy involucradas muy implicadas y que bueno pues nosotros tenemos que ser conscientes de ello para entonces si queremos generar nuevas formas de evaluación tendríamos que cuestionarnos en qué medida tiene que ver con la manera en la que enseñamos y buscar una consonancia bien fíjense al hablar de procesos de retroalimentación como el eje central de la evaluación formativa y diagnóstica que es la propuesta que estamos aquí discutiendo es que justamente nos movamos en estos tres niveles pero que desafortunadamente han tenido un énfasis que no es el que se buscaría en una evaluación formativa ¿a qué voy con eso? en la base de la pirámide encontramos que hay la forma en la que nosotros por ejemplo damos cuenta de los aprendizajes de los estudiantes a través de una evaluación recae mucho en la idea de valorar es decir tienes tantas correctas y tienes tantas incorrectas y entonces no hay una práctica de pues poder estar emitiendo todo el tiempo calificaciones que en sí mismas no son equivocadas de hecho tienen un sentido en nuestro sistema educativo y prácticamente en muchos otros sistemas educativos tiene un sentido el problema recae en el peso que se le da y cuando solo nos quedamos en la valoración si subimos en esta pirámide encontramos la idea de orientar es decir ya no solo emite una calificación sino que ahora doy pistas sobre qué pasó con el desempeño realmente del estudiante realmente se acerca al criterio que nosotros estamos fijando realmente estamos dando la información que vaya más allá de un número y finalmente en la cúspide de la pirámide estamos hablando de una retroalimentación en su sentido estricto le podríamos llamar devolución formativa o retroalimentación pero los autores que estamos contemplando acá si sugieren que para poder hablar de retroalimentación en realidad tenemos que dar sugerencias de caminos o arreglos alternativos para mejorar si no se dan esas sugerencias de caminos o arreglos alternativos seguimos quedándonos en los dos niveles anteriores en orientar por ejemplo es cuando nosotros decimos muy bien hecho estuvo muy bien tu composición éxito vas muy bien digamos pareciera que los elogios dependen como un poco que estamos elogiando independientemente de la actividad y del desempeño entonces lo que nos sugieren estos autores es cuando realmente queramos hacer una evaluación formativa consideremos estos tres aspectos invirtamos la pirámide démosle más peso a la retroalimentación claro que se valen los elogios porque es una parte fundamental de la motivación de los estudiantes y por supuesto hay necesidad de calificar pero si invertimos esta pirámide podríamos orientarnos a una retroalimentación que nos acerque realmente a poder estar haciendo evaluaciones formativas y también nos dice que efectivamente retroalimentar es posible retroalimentar o generar mejores retroalimentaciones cuando los desafíos de la tarea son mayores cuando tenemos desafíos por ejemplo pensemos en una evaluación en donde todas las preguntas tienen un carácter declarativo conceptual que por supuesto en algunas disciplinas y en algún contexto son valiosas pero pensemos que toda una prueba esté repleta de eso a veces las valoraciones son las retroalimentaciones es muy complicado porque la propia tarea lo único que nos permite decir es si es correcto o incorrecto o cuando hacemos preguntas cerradas todo el tiempo en nuestro salón realmente esperamos una sola respuesta y es muy difícil retroalimentar aquí la invitación es cuando pensemos en evaluación formativa pensemos en retroalimentar y pensemos que nuestra tarea tiene que tener el grado de complejidad adecuado para poder generar estas retroalimentaciones y miren algunas características que tiene esta evaluación formativa y que tiene una retroalimentación de la naturaleza de la que estamos buscando es que es frecuente y continua se produce durante el desarrollo de las evaluaciones emplea un lenguaje descriptivo es decir va más allá de la calificación y si orienta y valora orienta y describe de qué se trató el desempeño de los estudiantes se basa en evidencias concretas acerca del desempeño de los alumnos es decir el resultado que obtiene un alumno no es un secreto para el alumno y es algo que incluso puede entender porque se le ha explicado qué se espera de él entonces yo aquí me gusta mucho poner el ejemplo que acabamos de ver en las olimpiadas por ejemplo con las pruebas de clavados si ustedes se fijaban cuando un clavadista bueno acababa de aventarse su clavado en realidad casi que ya sabía cuánto iba a sacar porque fíjense que al final había una calificación pero él tenía perfectamente bien claro qué quiere decir esa calificación entonces cuando llegaba con el entrenador a mí me parecía algo muy interesante en términos evaluativos porque no era sorpresa porque realmente 7.589 él realmente el atleta sabía que esa calificación era la que tenía que sacar porque conocía los criterios conocía cada uno de los criterios que estaban involucrados en esa calificación e incluso podía decir y por eso pasaban videos si se fijan los entrenadores los grababan y le decían bueno pues ahora tienes que entrar así tienes que alzar las manos si equiparamos eso o hacemos una analogía con lo que sucede en la cuestión de aprendizajes por ejemplo de lectura ciencias matemáticas una evaluación formativa y la posibilidad de retroalimentar tendría que orillar justamente a eso que cuando el alumno recibiera una nota tuviera bastante más claridad de por qué sacó eso y a veces lo que sucede es que para todos es como incierto ¿no? como decir híjole saqué un 10 y no sé ni por qué o saqué un 7 y la verdad es que hasta me parece injusto porque tampoco entiendo esto entra dentro de una cultura y es generar y propiciar escenarios de evaluación en las aulas con sus alumnos que a lo mejor no va a suceder con todas las evaluaciones eso sería imposible pero a lo mejor que ustedes con toda la experiencia que tienen hagan una selección y puedan decir con esta evaluación voy a hacer un intento de poder describir más de poder clarificar mejor de poder escuchar qué opina el alumno de lo que por ejemplo de si tuvo bien o mal una respuesta bien utilizar modelos esto es fundamental en una evaluación formativa es decir a dónde quiero que lleguen los estudiantes ya les pedí una composición sobre el calentamiento global pero en realidad a lo mejor no tuvieron ni la remota idea de qué de qué se esperaba que escribieran en esa composición en cambio se utiliza un modelo pues entonces tendré más probabilidades de que el alumno entienda cómo me voy acercando a ese modelo ideal describir diferentes niveles de logro la evaluación deberíamos dejar de pensar qué es bueno o malo la evaluación formativa su propia definición nos invita a tener un continuo y dentro de ese continuo todos los involucrados en el cambio educativo en el fenómeno educativo todos los involucrados tenemos que entender que no es de que ahora sé y después no sé sino efectivamente comprometernos a poder tipo rúbrica que ustedes conocen ampliamente cómo poder comunicar en qué parte de ese continuo me encuentro como docente o se encuentra mi estudiante y bueno permite lo que hablábamos que el estudiante comprenda los criterios específicos que vimos con el ejemplo del clavado y además que realmente favorezca estas auto evaluaciones y auto ajustes de su aprendizaje aquí mucho cuidado porque las auto evaluaciones no solo se basan ustedes me dirán sí claro en los libros de texto cada término de bloque por ejemplo hay una auto evaluación y volvemos a lo mismo puede ser la mejor auto evaluación pero si no la utilizamos en este sentido formativo hubiera sido lo mismo que no tuviéramos nada en el momento en el que la auto evaluación se convierte en un ejercicio aislado donde nunca se habla de auto evaluación en clase pues realmente se quedó como una actividad en solitario la invitación de esta nueva cultura de evaluaciones tomémonos tiempo de realmente enseñar a los estudiantes a realizar buenas auto evaluaciones pero también hablar sobre ellas en un ambiente dialógico que tendríamos que estar promoviendo en nuestros escenarios educativos y esto fundamental un enfoque constructivo del error creo que nosotros retóricamente tenemos la frase de es que todos aprendemos de nuestros errores eso yo creo que si lo pudiéramos llevar a la práctica en diferentes ámbitos de nuestra vida bueno sería muy positivo pero hablando del aprendizaje se dice pero poquitas veces también se hace y cada vez debemos impulsar esta idea hay toda una teoría que se llama teoría del error donde efectivamente son muy amplias las posibilidades que podemos tener de aprendizaje a través de las equivocaciones pero fíjense bien siempre y cuando sean reguladas por un experto y esos expertos son ustedes la única o casi la única posibilidad que tendría un estudiante de aprender de sus errores es cuando el docente le modela cómo se aprende del error porque de manera natural o de manera automática esto no sucede y por eso su función yo creo que en toda la existencia no dejará de ser crucial aunque podamos tener los mejores sistemas informáticos y demás porque esa posibilidad de diálogo sobre el error que tiene un experto como ustedes en educación y pedagogía solo la tienen ustedes y entonces eso se modela y después bueno los estudiantes paulatinamente se esperaría que por ejemplo cuando lleguen a una educación universitaria pues efectivamente hayan conseguido apropiarse de esta idea de cómo aprendo del error muy bien esto solo a manera de ejemplo en el sentido de fíjense ahora que estuvimos en los famosos classroom pues de pronto nos encontrábamos situaciones donde pues la propia plataforma nos daba muchas oportunidades ¿no? por ejemplo de generar rúbricas y nuevamente asignar una calificación lo que yo quiero restacar aquí es que aunque haya rúbricas y por supuesto se emite una calificación si no se acompaña o no se acompañan en este caso un trabajo de una prueba de unas preguntas acerca de evaluación realizadas a profesores si no se incluyen si no se incluyen comentarios sus cintos donde el estudiante sepa ¿qué es eso de 90? ¿por qué saqué 90? digo hay una rúbrica que por supuesto muchas veces ni se desplegaba pero además si yo agrego estos comentarios bueno entonces doy una idea descriptiva de hacia dónde quiero que se oriente esta idea del contenido o del trabajo la habilidad que estamos proponiendo muy bien esta diversidad de instrumentos es importante porque lo que menos quisiéramos es que ustedes se quedaran con la idea de que una sola prueba es la mejor y que además un solo formato es el único y también el mejor esto no va por aquí la lógica de evaluación nos dice que los instrumentos sólo adquieren un valor en su uso pedagógico es decir no existe un instrumento que por sí mismo sea mejor que otro depende de lo que queramos evaluar y depende de la retroalimentación uso y retroalimentación lo voy a usar en sentido sinónimo y entonces cuando no se consideran esas dos cosas podríamos tener la mejor prueba de desempeño imaginarnos una evaluación situada donde les decimos que van a construir un aparato no sé un robot y entonces ahí se dejan ver muchas cosas pero si sólo pensamos que esa consigna es suficiente para que sea el mejor instrumento no sucede así y lo mismo a lo mejor podemos decir bueno las pruebas de opción múltiple y de respuesta breve pueden evaluar ciertas cosas algunas no pero en realidad sucede exactamente lo mismo su valor va a recaer de lo que hagamos con esas pruebas entonces nuevamente nos vamos a la idea de lo formativo no está dado por los instrumentos lo formativo está dado por el uso y quisiera y reitero este mensaje porque creo que que si lo logramos como captar podríamos hacer ajustes en nuestras prácticas de evaluación que rindieran mejores frutos en términos de aprendizaje de los estudiantes y bueno entendemos que para qué usamos los instrumentos pues justo para tener evidencias de que en qué medida se aprende o no se aprende algo que nosotros estamos intentando enseñar si no tenemos claro qué queremos qué queremos enseñar o qué queremos evaluar lo mismo o sea la idea de no saber para qué estamos proponiendo una pregunta para qué estamos generando un instrumento eso nos pierde en un abismo donde ya la prueba no tuvo ningún sentido porque lo principal y por eso está por aquí que los objetivos de la evaluación y las metas de aprendizaje deben de estar clarísimas cuando uno propone un instrumento de evaluación ok la evaluación que de la que se habló en la en la ponencia anterior ustedes por supuesto la ubican en una evaluación externa pero nuevamente en el mundo de la evaluación educativa pues hay diferentes tipos de evaluación y están todas relacionadas de tal manera que no podríamos y ningún casi ningún investigador diría una es mejor que otra ¿por qué? porque volvemos a lo mismo tendríamos que hacernos la pregunta ¿y para qué la quiero? ahora ustedes hacen mucho tienen muchísimas maneras de evaluar de manera interna y de tratar de llevar sus sistemas de evaluación dentro de sus propios escenarios y hay otra evaluación como es la que se propone en colaboración con la Secretaría de Educación Pública desde la comisión desde Mejor Edu que son estas evaluaciones diagnósticas que son externas y hay otras evaluaciones que más bien o más bien otro tipo de evaluación que hablamos y que es un poco la que aspiraríamos en donde ustedes por ejemplo puedan triangular y por eso aquí está la idea del triángulo cómo hacerle para la evidencia que yo tomo dentro de mi salón de clase por ejemplo yo como maestro de quinto grado pues en realidad aplico un instrumento de comprensión de lectura ¿qué tiene que ver ese instrumento con ahora este que me propone Mejor Edu? o sea ¿qué consonancias hay? encontré hallazgos similares porque ¿qué implica todo esto? les da una gran responsabilidad a ustedes les regresa la responsabilidad de decir yo soy el experto y como experto debo de tratar de hacer esos vínculos de tal forma que no me llegue un paquete sea de donde sea y lo único que vea pues sean formatos que llenar ¿no? eso es un siguiente paso importante pero no sustituye de ninguna manera a esta concepción de conocimiento que tengan de los instrumentos entonces bueno ya aquí vamos a hacer una especie de síntesis para no repetir cosas que se han mencionado antes pero sí decirles que desde la comisión además de que se generó toda la propuesta conceptual de los instrumentos que se presentaron en la plataforma con bastante detalle ¿a qué me refiero con la parte conceptual? bueno pues al planteamiento estructural de la prueba y bueno de manera conjunta ya la parte operativa ustedes ya tienen la plataforma donde pueden acceder a las diferentes alternativas y decirles que la alternativa D que se genera en la Mejor Edu es una alternativa que puede tener dentro de sus potencialidades es que puede dar una visión longitudinal de qué sucede en mi centro escolar la alternativa D como es una alternativa en línea genera un repositorio de tal manera que si ustedes por ejemplo utilizan esta prueba en este ciclo escolar se guardan los resultados de esta generación y después bueno si se aplica durante este mismo ciclo se tiene digamos se tiene el histórico y eso permite pues otro tipo de análisis permite análisis a mediano y a largo plazo entonces bueno eso es una de las alternativas que tenía que tiene esa ventaja y que quisimos mencionar y vámonos a la parte de dónde surgen estos instrumentos de pronto cuando llega un instrumento a nuestro lugar de trabajo decimos a quién se le ocurrió realmente si es una pregunta muy importante y ustedes qué bueno que la hacen si es que la hacen porque hay que conocer de dónde surgen las pruebas las pruebas en primer lugar no se hacen de manera aislada no es que dos personas o una persona un día se dedicó a generar reactivos y los puso en un instrumento es un proceso más complejo que también tiene varias etapas al menos cuatro de las que están presentadas acá pero que implica un diseño un análisis conceptual muy importante de por qué seleccionar esa pregunta para poder evaluar cierta habilidad o cierto conocimiento entonces les puedo decir que a nivel conceptual fíjense esto de manera colegiada se reúnen especialistas docentes autores de libros de texto y entonces se revisa todo el planteamiento curricular y se hace una selección de qué cosas de ese currículo imagínense que en una prueba ninguna prueba podría evaluar todo entonces en una prueba de esta naturaleza con un número de reactivos acotado pues sí que tiene que estar bien seleccionado qué es lo que se va a evaluar y después de eso que se va a evaluar ponerle un nombre al reactivo por eso es tan importante ahorita vamos a ver que ustedes identifiquen cómo se llama ese reactivo porque los aprendizajes están diseñados para ser enseñados en un trayecto formativo por lo menos de dos o tres meses entonces cuando nosotros pasemos un planteamiento de evaluación cómo puedo aterrizar ese aprendizaje que ya escogí ahora cómo lo aterrizo en un reactivo y qué nombre le doy y después viene la elaboración de reactivos pero todo esto que les estoy resumiendo de una manera bastante rápida en realidad son procesos que pueden tardar años y que realmente en el sentido ideal son procesos que aproximadamente podrían llevar dos años más o menos en donde se lleva todo este camino para poder llegar al planteamiento de los reactivos que son a los que ustedes están enfrentando directamente las unidades de análisis ya las comentaron sólo les diría que es muy importante que cuando ustedes miren estas pruebas puedan comprender a qué se refiere cada unidad de análisis esto está descrito de manera amplia en cada una para cada una de las asignaturas pero sí decirles que son procesos fundamentales que se están tratando de valorar en estas pruebas diagnósticas todos los reactivos se agrupan a partir de estas unidades de análisis de tal manera que puedo tener una prueba de 50 reactivos y a lo mejor 10 forman parte de lectura un proceso que se llama localizar información otro proceso de integrar y generar información y generar inferencias analizar la estructura de los textos y entonces es muy interesante entender la unidad de análisis porque en realidad ustedes podrían generar muchos más reactivos si yo entiendo que un proceso fundamental del área de comprensión de lectura es que el alumno pueda extraer ir a un lugar del texto extraer información textual y poder dar respuesta a una pregunta si yo logro comprender ese proceso después yo puedo generar muchas otras preguntas si yo entiendo que por ejemplo cuando hablo de inferencias tengo que hacerle planteamientos al alumno en los cuales la pregunta la respuesta no está del todo explícita pero se puede digamos se puede derivar a partir de establecer relaciones entre el texto y demás entonces ya voy a dar un paso adelante y bueno así con cada una de estas unidades y fíjense en el caso de lectura son las tablas que ustedes van a ver esto es un ejemplo solo para un solo reactivo imagínense que tienen la unidad de análisis después vienen los aprendizajes esperados del grado antecedente como son pruebas diagnósticas que se están proponiendo para inicio del ciclo escolar se toma el grado el grado anterior y después esto que está señalado y que se llama descriptor es lo que yo quisiera llamar su atención para cuando miren estas tablas descriptivas pudieran identificar qué está tratando de evaluar el reactivo de manera específica los aprendizajes son muy amplios y entonces es la manera cotada de qué medir por ejemplo este aprendizaje esperado tendría que ver con tiene que ver con un tema de reflexión que se llama propiedad de tipos de texto correspondencia entre encabezados cuerpos del texto e ilustraciones los que conocen bien los programas de español sobre todo los del 2011 saben que tenemos dos maneras de organizar aprendizajes y temas de reflexión y después bueno ya viene el descriptor y este reactivo lo que quiso medir en específico es identificar el título de un cartel informativo y a su vez se relaciona con otros aprendizajes y subaprendizajes de quinto grado y entonces en quinto grado pues tenemos también la idea de títulos subtítulos imagínense que este análisis que estamos haciendo bastante más rápido es un análisis para toda para cada uno de los reactivos de cada una de las evaluaciones diagnósticas que se podrían hacer entonces me puedo imaginar que ustedes podrían seleccionar algunos reactivos y simplemente desde este momento desde estas tablas descriptivas poder comprender qué quiso medir un reactivo y cuando les llegue el reactivo como este ah claro o sea ahora ya sé que la pregunta uno de la prueba de lectura de quinto de primaria no es cualquier cosa lo del título tiene que ver con un aprendizaje anterior que a su vez se asocia con una unidad de análisis en este caso la capacidad que tendrían los alumnos para integrar información y encontrar una oración temática que nos dé la idea completa del texto y bueno incluso ver cómo va a tener relevancia para el grado el grado siguiente luego en matemáticas ya no me voy a detener mucho más pero la lógica de análisis la invitación es que sea muy parecida que ustedes analicen cada una de estas unidades y que cuando miren las tablas por ejemplo esta es una tabla de es una tabla de sexto de primaria es uno de los reactivos que tiene que ver con el manejo de la información si se fijan está en el eje que ustedes también conocen bien hay una asociación con un aprendizaje y después el reactivo se llama análisis de las convenciones para la construcción de gráfica de barras y se relaciona con aprendizajes que incluso vamos a encontrar en el propio en el grado que están cursando y bueno entonces ya cuando veamos este este reactivo por ejemplo de cuál conjunto de datos da origen a la gráfica pues podemos entender a qué con qué se está vinculando y entender que por ejemplo corresponde a una unidad que se llama manejo de información y que básicamente tiene que ver con los principios de estadística que se están como insinuando sobre todo a partir del cuarto de primaria en adelante y que digamos son las bases para después entender muchas otras cosas por ejemplo de medidas de tendencia central que se ven en grado incluso en nivel educativo como secundaria ahora nuevamente decirles que hay un énfasis en los usos que si nos quedamos con el vaciado de datos o con la lectura de 40% de mis alumnos lo tuvo bien lo tuvo mal es un primer paso pero insuficiente la invitación es en esta cultura de evaluación no serviría de mucho que solo nos quedáramos con la lectura de correcto incorrecto el número tal el número tal yo sé que está complejo porque me da mucho gusto que aquí también hay autoridades educativas porque eso tiene que ver con un impulso desde la autoridad de cómo poder movernos a esquemas a esquemas diferenciados de poder utilizar realmente las evaluaciones ya les comentaba la maestra la maestra Adriana que bueno este tipo de cosas son las que nos gustaría que se revisaran con detalle cuando ustedes reciban la información pues van a ver por qué lo correcto es lo correcto y aquí está la columna marcada por qué correcto pero también por qué es incorrecto y ahorita vamos a ver un ejemplo el alumno que se equivocó y que seleccionó cualquier otra opción por qué lo hizo realmente hay un dentro de la teoría del error hay varias aseveraciones que dicen que cuando uno emite una respuesta difícilmente es totalmente azarosa si se vale que de pronto lo que nosotros conocemos como pues el hijo no sé nada y la que sea incluso en esa frase nosotros seleccionamos una respuesta porque hay un sentido de seleccionar hay una creencia hay procesos que están ocurriendo que de alguna manera nos hace seleccionar una respuesta y no otra estas herramientas que nosotros quisiéramos como resaltar son herramientas por ejemplo en el caso digamos son herramientas formativas en dos niveles la primera esta que ustedes ven acá y la segunda esta que tiene que ver con las orientaciones que nosotros denominamos orientaciones didácticas para el uso formativo de los resultados y estas orientaciones van de la mano de las evaluaciones quiere decir que hay para cada grado escolar a partir de segundo de primaria tercero de secundaria y para cada y tanto para lectura como para matemáticas lo que quieren provocar estas orientaciones es que realmente se constituyan como una herramienta de consulta que les brinden a ustedes maestros y maestras una estrategia nuevas estrategias de enseñanza o enriquecimiento de las que ya tienen y que realmente ustedes puedan establecer un vínculo entre que tiene que ver la evaluación la evaluación diagnóstica con una posibilidad de mejora aquí lo que hay que decir es que estas unidades y aquí está la liga que también el maestro Jacobo nos va a hacer favor de colocar en el chat esta liga lo que nos lleva es a entender que no es una que es una visión en donde yo no voy a preparar para la prueba ese es uno de los usos más desafortunados y que nada tiene que ver con evaluación formativa la intención de estas orientaciones no es preparar para la prueba sino a partir de una evaluación ¿cómo podría yo tener un documento de consulta en donde vienen estrategias específicas que sí tienen que ver con el reactivo sí tienen que ver con algunos reactivos pero en realidad tienen que ver con las unidades de análisis es decir imagínense que tuviéramos que reducir la enseñanza a lo que mide la prueba sería un grave error pero ¿qué pasa si nosotros fortalecemos la unidad de análisis en su conjunto? es decir si yo quiero fortalecer la habilidad de mis estudiantes para analizar diferentes tipos de texto bueno pues entonces podría acudir a la sección que tiene que ver con esa unidad de análisis tanto lectura como matemáticas están organizados desde esta perspectiva no enseño para la prueba no enseño para salir mejor si la aplico dentro de cuatro meses y entonces ya aprendió a contestar el reactivo es el uso menos deseado que queremos colocar sobre la mesa y por eso la orientación tiene esta organización tiene una organización donde hacemos uso nuevamente de su experiencia profesional y ustedes no necesitan recetas lo que creemos y estamos seguros que podría venir venirles bien es la idea de poder buscar cosas que enriquezcan su trabajo y enriquezcan porque estrategias ustedes conocen muchas pero a la mejor estrategias como focalizadas a ciertos ámbitos que se evaluaron en una prueba de esta naturaleza creemos y suponemos ya ustedes nos lo dirán que puede ser fructífero fíjense ya para terminar en diez minutitos un ejemplo de qué pasa con esta devolución formativa en sus dos niveles en el nivel de errores y en el nivel de orientación didáctica imaginemos que esta es una prueba de un reactivo de la prueba de lectura de quinto de primaria está ubicado en una unidad que se llama analizar la estructura de los textos está ligado con un aprendizaje esperado que es identificar los recursos de los textos publicitarios y tomar una postura crítica frente a ellos vean qué aprendizaje imagínense qué reactivo o qué conjunto de reactivos podría evaluar eso entonces el comité o las reuniones colegiadas que tuvimos decidieron que de este aprendizaje lo que se debería valorar en una prueba de esta naturaleza es la habilidad que tienen los alumnos para seleccionar la frase persuasiva que debe de incluirse en una etiqueta entonces el alumno ve la etiqueta y la pregunta es qué frase puede incluirse para convencer al consumidor de comprar este producto y lo primero sobre todo de las pruebas de lectura por la naturaleza de la disciplina nos da la impresión que todo es correcto y entonces lo primero que tenemos que indagar con nuestros alumnos por qué piensan que todo es correcto si bien las pruebas siempre por definición son perfectibles si hay un cuidado riguroso para que por ejemplo no haya tres dos o más respuestas tengan la certeza que lo correcto es lo correcto entonces hay argumentos que sostienen esto aunque se pueden parecer eso que ustedes podrían denominar es que podría ser esto podría ser esta en realidad son los desafíos que están poniendo a prueba los alumnos para poder discriminar qué es lo correcto y por qué seleccionar algo correcto del resto que parece correcto pero no lo es entonces bueno aquí por ejemplo esta idea persuasiva y toda esta idea argumentativa que digamos de convencimiento que en todos los niveles es uno de los aprendizajes más difíciles pues aquí encontramos que la correcta pues efectivamente es esa frase persuasiva de que bueno cuida su salud y también a la del planeta porque la etiqueta tiene que ver con el uso de bolsas que son biodegradables entonces bueno entonces fíjense cuando ustedes esto es para un reactivo el mensaje que quiero dejarles es que imagínense que en un consejo técnico o en una reunión colegiada en sus escuelas de pronto seleccionaran algunos este nivel de análisis es poco pertinente hacerlo para todos ustedes no tienen tiempo su recurso con el que están jugando todo el tiempo es justamente qué tiempo disponen para esto pero que hagan una selección tal vez por grado voy a juntarme con mis compañeros de segundo y vamos a ver cuatro preguntas de lectura y cuatro de matemáticas que nos parecen especialmente importantes bueno viene la respuesta correcta lo correcto está ahí porque justamente tiene los dos componentes rescata la información de la etiqueta pero también tiene la frase persuasiva y además dentro de la argumentación ustedes van a encontrar como algunas insinuaciones de qué tuvo que tener el alumno para responder esto entonces fíjense una pregunta que parecería tan sencilla mínimamente pudimos identificar tres cosas que si no se tienen es bien complicado llegar a la correcta recuperar la información principal tanto gráfica como textual de la etiqueta si nuestros alumnos no hacen esa lectura de la parte textual y de la parte gráfica difícilmente llegarán a la respuesta después qué es eso del propósito persuasivo porque hay otros que pudieran ser pero al poner persuasivo al tener esta idea de convencimiento adquiere en términos de análisis de textos otro sentido y después justamente poder identificar que algunas frases en sentido figurado pues justamente contribuyen entonces esto de esto que decía la frase de cuidanos cuidamos tu salud y la del planeta pues en realidad es un sentido figurado porque el planeta en realidad está posicionándolo de otra forma que no es en sentido literal y vean los imagínense que en su grupo de estudiantes un alto porcentaje contestó la opción entonces aquí entramos a la idea de aprender del error es decir cuando yo como docente puedo hacerme indagaciones de más allá de que porque no sepan el contenido esa es la respuesta simple ¿por qué se habrán equivocado? a ver ¿qué pasará? ustedes tienen muchísimas otras hipótesis que seguramente los que están siendo tan amables de seguirme ya vienen a su mente pero de entrada es porque justamente es el grupo de estudiantes en donde únicamente están buscando una asociación literal entre el texto en este caso la etiqueta y alguna de las opciones entonces como la palabra resistente estaba en la etiqueta bueno pues en realidad hacen esta asociación literal es una de las hipótesis ¿y qué pasa por ejemplo con los que escogieron la C y la D? porque ya dijimos que la B era la correcta bueno en realidad la C es una aseveración que efectivamente pues es correcta ¿no? o sea el tomar leche pues es saludable la idea es que cumple otro propósito entonces el grupo de estudiantes que cayeron en esta opción podríamos atrevernos a decir que efectivamente falta fortalecer en realidad cuál es el propósito de una frase en un anuncio comercial o en una etiqueta comercial si podemos hacer este análisis en realidad podríamos generar estrategias de acción de cómo hacerle para justamente fortalecer la idea del propósito comunicativo y fíjense si hacemos esto en el sentido pedagógico después la respuesta correcta vendrá porque es consecuencia de un proceso fino de enseñanza pero no pongámoslo como primera opción o sea no no pretendamos enseñar a nuestros alumnos que contesten esta pregunta fortalezcamos el proceso para que después en consecuencia puedan contestar esta muchas otras situaciones de evaluación muchas otras preguntas que tengan que ver con esto y finalmente por ejemplo los que pusieron manténganse en refrigeración en realidad tampoco es algo descabellado nosotros en las etiquetas díganme si no pues nosotros en las etiquetas es bastante lógico que en una etiqueta de esta naturaleza pueda aparecer la frase manténgase en refrigeración sin embargo me están pidiendo una frase de convencimiento no una frase informativa entonces nuevamente el grupo de estudiantes que tenemos acá en realidad hay una confusión entre los recursos persuasivos con los secundarios o de apoyo que esto podría ser una perfecta frase de apoyo en el contexto de una frase de un anuncio comercial y bien para terminar fíjense cómo podríamos encontrar el vínculo de este simple reactivo imagínense estamos hablando de un reactivo de la prueba de quinto de primario podríamos echar una consulta a lo mejor si tuve inquietud de ver qué pasa con esta con esta unidad de analizar la estructura de los textos la quiero trabajar en mi clase de español me puedo ir a la orientación y entonces en la orientación pues voy a encontrar por ejemplo los reactivos de la prueba que se asocian muy importante la palabra asocian no quiere decir los reactivos que voy a enseñar a contestar asocian y después los aprendizajes que se vinculan y fíjense para este este simple reactivo en realidad podemos encontrar una estrategia en nuestro recurso de quinto de primaria que habla justamente de identificar la forma y la organización de textos continuos y discontinuos entonces viene la descripción de la estrategia incluso algunas de ellas tienen un nombre didáctico para que ustedes si lo creen conveniente lo puedan recuperar y colocar en sus planeaciones vienen ejemplos textuales estos ejemplos textuales parten del supuesto recuerdan que las primeras diapositivas decíamos característica de la evaluación formativa y de la retroalimentación es dar ejemplos dar modelos decirle al alumno a dónde tienes que llegar entonces bueno parte de la idea de que estén ejemplos textuales es que ustedes por ejemplo de pronto los puedan tomar puedan decir yo considero este ejemplo para trabajar anuncios perdón etiquetas comerciales me funciona la voy a recuperar y después también encuentran experiencias de apertura cómo podría organizar una sesión que me ayude a fortalecer el análisis de un texto discontinuo como una nota como una como una etiqueta comercial entonces vienen experiencias de apertura vienen esquemas orientadores por ejemplo aquí bueno para empezar yo propondría les proponemos que identifiquen las partes del texto pero además que vean qué función tiene porque si no nos pasamos identificando cosas y no sabemos para qué sirven en un contexto lector estas orientaciones tienen la peculiaridad tanto en el esquema de lectura como en el de matemáticas de estar alineadas a la concepción de enseñanza de ambas asignaturas es decir todas las orientaciones que ustedes van a ver de lectura tienen que ver con este enfoque de prácticas sociales de lenguaje es decir no es válido enseñar por separado los conceptos y jamás ver un texto entonces está recayendo en ese principio y las orientaciones de matemáticas en la idea clara de solución de problemas que tiene que ver con la pregunta que por ahí hacían en el bloque anterior solucionar a través de problemas auténticos en donde los alumnos tengan que poner a prueba estas habilidades y conocimientos matemáticos actividad es ejemplo y ponemos actividad es ejemplo porque en muchas ocasiones no son exhaustivas porque la idea es no a lo mejor no que repliquen la actividad como tal porque depende del tamaño de su grupo de la circunstancia de su escuela de sus posibilidades de tiempo de recursos pero las pueden adaptar entonces también damos opciones algunas variantes de cómo podrían hacer algo similar cambiando algunas cosas y ya y me voy a dar esta presentación se las voy a hacer llegar ser un ejemplo de tercero de secundaria con una con una con una carta poder y pasa lo mismo fíjense nada más hacer notar vean el reactivo el reactivo es quién emite el documento muchísima dificultad porque los alumnos de tercero de secundaria y esto ha sido un reactivo que se ha probado de muchas formas en otras evaluaciones nacionales muy complicado que los alumnos logren abstraer quién es el que emite una carta poder porque lo confunden por ejemplo con el apoderado y a lo que quiero llevarlos es que fíjense que en la orientación de tercero de secundaria encuentran otra vez una 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 estrategia que de alguna manera podría fortalecer este proceso de análisis de la estructura textual y trabajar también con textos discontinuos aquí coincide con que es una carta poder pero pudo haber sido un formulario de inscripción la solicitud para llenar un pasaporte y y de alguna manera se dan estas opciones para que ustedes también lo puedan trabajar bien pues ya que espero que con todo esto que que haya podido como dejar sobre la mesa la necesidad de impulsar una nueva cultura de evaluación complementar información con respecto a los aprendizajes de los estudiantes entender que las pruebas en primer lugar los instrumentos en primer lugar pruebas no es evaluación en segundo lugar la evaluación los instrumentos de evaluación no son valiosos por sí mismos tienen que haber un uso detrás de ellos y una concepción de lo que quiero medir y por sí mismo ninguna prueba será mejor que otra todas tendrían que complementarse en una idea coherente de lo que ustedes quieren indagar y de alguna manera pues esta idea de poderse complementar nos permitiría favorecer estos usos formativos de los resultados destacar los aspectos cualitativos y de fija en toda esta presentación no hemos hablado de un solo número y hemos dicho muchas cosas acerca del aprendizaje de los estudiantes y no hemos referido un solo porcentaje como tal y además bueno que si realmente pues podamos lograr esta idea de aprender del error y propiciar que los ambientes de evaluación pues sean ambientes de confianza de responsabilidad compartida y que pues juntos lleguemos a esta idea de acercarnos a este horizonte de mejora de nuestro sistema educativo nacional voy a compartir la presentación con ustedes se quedan aquí algunas referencias y pues también mi número perdón mi correo institucional para estoy a sus órdenes y estamos a sus órdenes en la comisión nacional para la mejora continua de la educación muchísimas gracias y gracias por su tiempo muchísimas gracias doctora por su participación y por su presentación por favor Sote podría dejarnos otro poquitito fue muy rápido su correo que nos pudiera dejar tantito su correo porque algo de lo que nos están pidiendo antes de hacerle las preguntas que nuestros compañeros se están dejando en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube que son muchísimas algo que sí nos están diciendo o si no lo dice si no lo puede poner si nada más no lo dice por favor lo estoy poniendo en el chat perfecto y con mucho gusto sí por favor así mismo si me lo permiten maestro voy a dejar un formulario la liga un formulario de salida formularios que nosotros llamamos de salida y les agradeceríamos enormemente a las autoridades y personas que puedan responderlo es un formulario que no les llevará más de siete minutos cuando mucho para que nos compartan nos compartan estas experiencias que tuvieron en esta presentación y también qué han hecho con las evaluaciones y con las orientaciones entonces ojalá algunos de nuestros participantes pudieran ser tan amables de responderlo y ya ahora sí adelante ahorita lo pongo muchísimas gracias quisiera empezar con la pregunta que hiciera nuestro señor subsecretario de educación media superior que nos decía qué podemos aprender de los métodos de enseñanza en este entorno educativo remoto ok qué podemos aprender en este a ver otra vez pero disculpa qué podemos aprender de los métodos de enseñanza en este entorno educativo remoto pues bueno sin lugar a dudas creo que este entorno coyuntural lo que nos ha permitido es mostrar los matices de la evaluación en un sentido más amplio como mencionábamos esta obligación a la que todos nos tuvimos que sumar nos permitió ver diferentes perspectivas de enseñar y de evaluar que tal vez no considerábamos en nuestras prácticas habituales entonces además de toda la inmersión en un artefacto pues nuevos artefactos tecnológicos y nuevas plataformas es la necesidad de comunicarnos de manera más puntual con nuestros estudiantes porque sin lugar a dudas por más que pudiéramos tener una instrucción muy directa sobre las actividades o una o enviar una calificación por correo tuvo que haber surgido la necesidad de los dos lados incluso de los padres de familia y por qué yo lo he escuchado en diferentes foros de docentes y por qué y por qué me pusiste nueve, ocho, siete, seis o sea que clarificar estas razones de por qué estoy siendo calificado en su sentido primero y después evaluado de manera como integral y en el sentido que lo hemos visto acá creo que esas digamos perspectivas son las que se han abierto y que tendríamos que explotarlas y que no tendríamos desde mi perspectiva y la perspectiva que se maneja institucionalmente no remitir ahora trasladar nuestras prácticas arraigadas y calificativas y certificativas de la evaluación pasarlas a la plataforma si pasó y quedarnos ahí o sea es un momento pero no es todo no es el sentido que estamos queriéndole dar a esta evaluación que implica sí implica una calificación pero más muchas otras cosas entonces bueno esa es mi opinión no sé si si fui clara claro que sí doctora Bernardina Ortiz Salazar nos pregunta qué tan importante es la segunda parte de la evaluación ok si por segunda parte de la evaluación nos lo estamos refiriendo a la retroalimentación digamos que es el sentido el sentido último de la evaluación cuando tratamos de orientarla a la mejora una evaluación que no supone una retroalimentación es una evaluación que no tiene el sentido del que estamos hablando en procesos de enseñanza y aprendizaje y yo diría debería ser el primero el punto inicial y el punto final de este ciclo de evaluativo es decir cuando yo propongo un sistema de evaluación debería estar pensando qué voy a hacer con eso si no voy a hacer nada entonces mejor valdría la pena no gastar esfuerzos y ocuparlos de otra forma porque si no pienso en los usos desde el principio fácilmente me puedo perder y después tener 25 exámenes al final del bimestre y decir híjole pero a lo mejor hubiera podido escoger dos o una evaluación o una situación en términos de proyecto y me hubiera ahorrado muchas cosas muchas noches de desvelo calificando y bueno hubiera sido mucho más fructífera porque efectivamente comuniqué e informé a los estudiantes en qué en qué momento se encuentran de este proceso de aprendizaje y además yo por supuesto puedo entender cómo mejorar pues estas prácticas pedagógicas muchísimas gracias hay muchas Rafael Mendoza supervisor qué recomendaciones daríamos a los docentes para que los estudiantes mejoren en sus resultados principalmente en la integración de información y realizar inferencias a ver muy bien primera cosa creo que es y sobre todo me encanta que es un foro donde hay muchos maestras y maestros comentarles a los estudiantes que no se tendrían que preocupar por las pruebas creo que es algo muy difícil porque rompre paradigmas en el sentido de justamente pensar comunicar al estudiante que tiene que tener una preocupación por salir bien en el examen en el examen diagnóstico o en el examen de cualquier otra naturaleza creo que lo primero es como transmitir esta idea de las posibilidades que un examen le puede dar para aprender y digamos se dice fácil pero es un esfuerzo monumental que tendríamos que ir haciendo poco a poco si yo genero eso digamos ya voy un paso adelante por lo pronto en el entendido que mis alumnos van a decir ya no es lo mismo de siempre prepárate para el examen porque ya va a llegar enlace planea y todos los demás que quisiéramos nombrar pizza etcétera entonces para trabajar un aspecto en particular yo diría que me gusta mucho la pregunta que hace el maestro la maestra en términos de decir pensemos en procesos complejos pensemos en que que podría ser un alumno pues de entrada en esta idea de generar información y perdón integrar información y generar inferencias es algo muy muy amplio ¿no? y de hecho son dos procesos que están metidos en una unidad pero por ejemplo les diría si yo pretendo que mi estudiante o mis estudiantes puedan integrar información y jamás les enseñé o les modelé cómo se hace por ejemplo un resumen cómo poder abstraer las ideas principales eso son digamos es que es una es una cosa mucho más amplia y por cierto las orientaciones encuentran varias estrategias de ese tipo y les recomiendo y sobre todo esta maestra o maestro que nos hace esta pregunta que le eche una mirada a las estrategias de su grado de este bloque de esta unidad pero también a las de otros grados porque va a haber una una digamos un repositorio de estrategias que justamente apuestan por cómo hacerle desde mi perspectiva docente para poder favorecer estos procesos que son muy complicados digo la generación de inferencias es de los procesos lectores más sofisticados y la integración de información tiene diferentes niveles puede ser integrar para buscar un encabezado como el ejemplo que vimos que podríamos decir es un proceso inicial pero después puede ser un proceso tan grande como generar un mapa conceptual de un tema histórico entonces así es la cosa yo creo que todos los profesores tienen la capacidad suficiente para poder dilucidar o desentrañar estos procesos porque son procesos con los que juegan todo el tiempo tanto en la asignatura fíjense lectura en el caso de lectura es algo transversal digamos son evaluaciones de lectura pero no ser circuncidas de ninguna manera español la comprensión de lectura es una parte esencial para la adquisición de conocimientos en cualquier otra asignatura entonces es una de las grandes ventajas que tiene esta propuesta de comprensión lectora en su sentido más amplio muchísimas gracias doctora pues muchos comentarios en el foro agradeciendo su participación y si nos permiten para hacer entrega virtual de los reconocimientos queremos dejar en us mandé doctora perdón disculpen que es que fíjense que colaboradores de la comisión me están diciendo que en facebook y youtube que si se puede compartir la liga del formulario en las redes sociales que está habiendo como muchas preguntas entonces yo en este momento y bueno disculpen el atrevimiento a ver si ustedes me pudieran apoyar con esa amabilidad mostrada ya lo puse aquí o sea ya está en el chat nada más que yo no sé cómo pasarlo a las a las redes sociales entonces si ustedes podrían hacernos ese favor se los agradecemos sobre todo con la intención aquí el compromiso es escucharlos y esa es la única finalidad de este proceso digamos evaluativo no no se sientan como presionados sino más bien a nosotros nos gusta nos gusta leer qué opinan los maestros porque en ese sentido podemos mejorar y generar materiales muchísimo más pertinentes y que cubran necesidades del docente entonces sientan la libertad de externar los comentarios de la naturaleza que sean que nosotros lo leemos con mucho profesionalismo ahora sí adelante profesor Juan Manuel no hay problema no hay problema doctora ya están nuestras redes sociales ya está la liga para para la encuesta que nos está solicitando y como les comentaba para hacer entrega virtual de los reconocimientos queremos dejar el uso de la palabra al señor coordinador estatal del servicio profesional docente profesor Héctor Hernández Silva Muchísimas gracias nuevamente agradecerle muy puntualmente a la doctora Kisi Guzmán y a la maestra Adriana su participación tal y como lo comentan seguramente habrá todavía muchas inquietudes que están en la mente y en el ánimo de nuestras compañeras maestras y maestros sin embargo yo creo que lo más importante es que con su participación con esta exposición tan clara diáfana nos abre nuevas expectativas el horizonte se amplía mucho más y además nos invita no solamente a hacer escuchas sino también a hacer investigación por nuestra cuenta que seguramente será también muy productiva por esta razón yo les agradezco infinitamente este momento que nos comparten sobre todo porque en el Magisterio del Estado de México siempre ha existido esa inquietud por ir innovando por irnos adecuando a las condiciones que el sistema educativo demanda y que hoy sin lugar a dudas nos requiere más fortalecidos nos requiere más actualizados nos requiere más capacitados después de este momento tan complejo que ha estado viviendo el país y no se diga el Estado de México y cada uno de los municipios de nuestra entidad por eso muchísimas gracias y tengo aquí en mis manos ya este documento espero que lo puedan colocar también en pantalla sin embargo empezaría en el orden de la participación con un reconocimiento que en papel se otorga se entrega a quienes tienen esta virtud esta amabilidad y esta siempre disposición de respaldar las acciones que desde el ámbito de la Secretaría de Educación a través de la coordinación estatal de servicio profesional docente se realizan en favor del magisterio este reconocimiento tiene como encabezado gobierno del Estado de México con el logo de esta administración Edomex decisiones firmes resultados fuertes y a la letra dice el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y la coordinación estatal del servicio profesional docente otorga el presente reconocimiento a la maestra Adriana Goretti López Gamboa por su conferencia magistral dirigida a las maestras y los maestros del Estado de México con la temática una evaluación educativa con una visión diferente firma su servidor profesor Héctor Hernández Silva coordinador estatal de servicio profesional docente dado en Toluca Estado de México catorce de octubre de dos mil veintiuno muchísimas gracias maestra Adriana Goretti esperemos que en un futuro podamos seguir contando con su apoyo con su respaldo con la orientación con que amablemente siempre se han distinguido muchísimas gracias le envío un abrazo a la distancia nuevamente gracias muchas gracias a ustedes gracias un placer igualmente de la misma manera hacemos entrega con el mismo encabezado gobierno del Estado de México el logo de esta administración Edomex decisiones firmes resultados fuertes y a la letra dice el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente otorga el presente reconocimiento a la doctora Cecilia Guzmán Tinajero por su conferencia magistral dirigida a las maestras y a los maestros del Estado de México con la temática una evaluación educativa con una visión diferente firma su servidor profesor Héctor Hernández Silva coordinador estatal del Servicio Profesional Docente dado en Toluca Estado de México en fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno de la misma manera doctora muchísimas gracias por su apoyo por su participación igualmente un abrazo muchas gracias gracias un gusto gracias muchísimas gracias es así como a nombre de la Secretaría de Educación y de nuestras representaciones sindicales que agradecemos a todos el favor de su atención no sin antes desearles salud a la distancia y que sigan teniendo buena tarde por su atención muchas gracias 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 Gracias.